Lo venías resaltando más temprano, Edwin, que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte, es la violencia y es hablar... Es una pena que tengamos eso en el segmento deportivo. Sí, pero tenemos que ir actualizando, tenemos que ir actualizando el caso, por eso vamos a irnos hasta investigación de delitos. Tenemos entendido, sí, Judith Colexa trabajando en vivo para darnos una actualización del caso de este hincha asesinado en la jornada del domingo. ¿Cómo estás, Judith? Buenos días. Sol, buenos días para vos, para los demás compañeros de la teleaudiencia de la mañana de cada día. Y estamos aguardando el resultado de la prueba de nitrito y nitrato que le fue practicada a este joven por el momento único sospechoso de la muerte de este joven hincha ocurrido en horas de la tarde de ayer en la zona de Villa Elisa. Porque se tienen también más informaciones que se van a ir, por supuesto, anexando a la investigación para poder determinar si se trata o no del responsable de este caso de homicidio. Estamos hablando de Diego Sebastián Araldi Jiménez, de 22 años, quien aún permanece aquí en la base de investigación de delitos de Asunción. En instantes más tendría que estar acudiendo ante la fiscal que está llevando la causa, pero en la zona de Villa Elisa. De todos modos, en el caso de confirmarse que no sea el responsable de la muerte de este joven, él tiene una orden de captura pendiente por robo agravado, probablemente que se produjo en un asalto callejero en la zona de Villa Elisa. También tiene mucho que ver con eso su detención. Estaba a punto de abordar un taxi muy cerca, donde ocurrió el hecho, cuando se logra su captura. Es lo que manifiestan los encargados de este procedimiento que deriva en su detención finalmente. Y antes de conocer este resultado, nuevamente volvimos a hablar con Diego para conocer su versión. Él asegura que no tuvo nada que ver con la muerte de Matías. Sostuvo que formó parte de la barra, la plaza, que sería justamente de Cerro Porteño, también allí de la zona. Pero que no tuvo nada que ver con la muerte del mismo. Vamos a repasar su versión. El mundo que lo sabe de eso. Yo, eso es lo que yo quiero saber por qué. Es que, es que, supuestamente que yo me fui. Yo con mis motos no tengo, y en moto con lo que se fueron. Pero tenías una orden de captura por robo. Sí, de rebeldía. ¿Ya sabías vos de eso? Sí, estaba consciente de lo de eso. Por eso lo corré cuando el oficial me iba a agarrar. ¿Robo a qué local fue? ¿Robo a qué local? Sí. ¿Cómo que local? ¿O a quién le robaste? ¿Fue un asalto callejero? El cual te implican, por eso tenías una orden de captura. Eso ya pasó, yo. ¿Ya pasó? Entonces vos decís que no tenés nada que ver con este caso de homicidio. Para qué pido yo voy a hacer, en muchos casos vos voy a hacer y le voy a matar a Mirapisa. ¿Vos sos integrante de Barra? Era vos. Era. ¿De cuál facción? La Plaza. ¿Vos le conocías a este muchacho que falleció? Yo no le conozco, yo vivía antes ahí en el barrio Villa Policia. Y me mudé en Santa Rosa y ahí, no sé qué es lo que es la rivalidad. Yo pico lo que hice, ahí van a ver, todo el mundo me pone todo mal así, viene y me graban, cosa que... ¿Alguna información de lo que pasó ayer? ¿Qué pico yo voy a saber? Nada de ello. ¿Ahí para demostrar que no fuiste vos? No tengo yo conocimiento de nada. ¿Vos sos la rivalidad que existió ahí entre eso? Ahí hay la rivalidad entre la Plaza y Comando, ese siempre más lo fue así. ¿Cierto que podría ser por ajuste de cuenta? Más carnal, no me preguntan por qué veo así, me hacen preguntas a mí. Yo pico fui, yo ya se me hizo con ya la parafina. Ya se estaba... ¿Ya sabía el resultado? ¿O no? Y ahí van a saber, me quieren poner todo mal, voy a ver así en la prensa. Yo veo, yo soy inocente. ¿Qué estás preguntando más tu versión? Y mi versión es que yo estaba en mi casa y todo el mundo sabe cómo... ¿Cuándo te agarraron en tu casa? Sí, ahí enfrente de mi casa. ¿Y qué te dijeron cuando te agarraron? Primero yo vino, un socio vino y dijeron que hubo un enfrentamiento. Y estaba recorriendo, policía, policía, y yo como no tenía nada que ver, estaba tomando, tranquilo ahí enfrente de casa. ¿No te preocupó? No. ¿Y después? Bueno, compañeros, de la audiencia, esta parte de la entrevista realizada a Diego Araldi, de 22 años, quien, reitero, ya tenía una orden de captura. Incluso él sostuvo que trató de correr de la policía al momento en que fue alcanzado. Sin embargo, fue porque él es consciente de esta orden de captura que tenía en su contra por robo agravado. Sin embargo, desmiente completamente que haya participado en este enfrentamiento, donde se aprovecha la ocasión para acabar con la vida de este joven de nombre Matías Sebastián Ortellado. Por otra parte, es importante destacar que los agentes del departamento central, de la policía, están llevando a cabo una investigación paralela, cotejando imágenes de circuito cerrado para saber si finalmente es él quien acabó con la vida de este joven. Y por supuesto, también va a terminar confirmando esto, la prueba de nitrito nitrato. El resultado en instantes más estaría listo. Estamos atentos, estamos atentos, Judith. Apenas tengas esa novedad, esa actualización, volvemos a tomar contacto contigo. Reiterar, un absurdo enfrentamiento entre hinchas y fanáticos del propio club, porque eso es lo que resaltamos. Gente de Comando y de la Plaza, que supuestamente son fanáticos de un club que hablamos de Cerro Porteño, que nada tiene que ver, se escudan quizás con el fútbol, con el deporte, y estamos hablando de delincuentes. Yo pienso que no tiene nada que ver esto con el deporte, porque por más que tengan una camiseta, o sea, este chico, si es que supuestamente asesinó al otro, no lo asesinó porque estaban discutiendo de fútbol. Hay otras cosas. No lo asesinó porque no le gustó el cambio, no lo asesinó porque Cerro fue vicecampeón, no lo asesinó porque Juguero metió a fulano y no al otro, o sea, no tiene nada que ver con el deporte. Este asesinato tiene que ver o con drogas, o con un tema de territorio, o tiene que ver porque fulano le robó a fulano, o porque ya hubo un asesinato. O sea, nada que ver, la camiseta ocasionalmente es de tal o cual club, pero no, no, por eso a mí me duele ver imágenes que se enfocan de repente a las gradas, a las graderías, el partido, con este asesinato, que repito, nada tiene que ver con el deporte. Forma parte lastimosamente de algo afuera de las canchas y que hoy afecta a miles, miles de jóvenes. Siguiendo con el caso, una decena de detenidos aproximadamente son los que están, de hecho son más. Está Natanel Cáceres con los detalles. Nata, buenos días. Buenos días, Sol, un saludo también para Edwin y los televidentes aquí en la comisaría 13. Hay específicamente 13 detenidos, comisario principal, Arsenio Correa. Muy buenos días para la mañana cada día. Muy bien, dondido, señor, para usted, que es lo que está allá en estudio, como así también a todos los televidentes. Así mismo, señor, tenemos 13 detenidos en este momento, en esta comisaría. Bueno, comisario, se habla de que aparentemente dos personas habrían efectuado disparos de armas de fuego. ¿Qué datos se tiene con relación a eso? Así mismo, señor, la prueba que se le platicó anoche, la víctima en este caso tenía dos calibres diferentes, que sí se utilizó dos armas diferentes. Como así también los datos que nos había brindado anoche, los que teníamos 25 aprendidos, entre ellos había menor y nos habían dado que tres personas, ellos lo que vio, conocido de ellos, específicamente todo de Lambaré, de San Isidro. Entonces, coinciden los datos que nos habían brindado estos aprendidos. Comisario, nuevamente estamos hablando de un enfrentamiento entre el mismo club o contra otros hinchas. Así mismo, señor, del mismo club, pero de diferentes hinchas. Yo creo que se tiene que hacer en profundidad esta cosa, porque nosotros teníamos cantidad de personal anoche. Impresionante la cantidad de personal que yo tenía en mi cargo. Y ellos estaban gritando todo en Farra. Escuchamos un disparo de 12 por una y ahí ocurrió el hecho. Quiere decir que es imposible evitar así con la cantidad de personal si ellos tienen su objetivo propio. Entonces, es bueno buscar hablar con esta gente, porque anoche ellos la amenaza era impresionante. Este no va a quedar de vale, no tal cosa. Entonces, nosotros nos preocupamos y hablamos con la gente de plaza anoche. Antes que termine el partido, se retiraron, le llevamos hasta... Pero como ustedes saben, el partido continúa, no es que terminan. Y ojalá que se solucione ya en nuestra esfera este problema que está ocasionando esta gente. Comisario, por último, sabemos que no podemos dar nombre todavía, pero hay más personas que fueron ya identificadas y que están tras los pasos. Sí, y ellos nos habían dado tres nombres y de esos tres, uno está detenido y faltan dos. Ya tenemos todos los nombres, tenemos identificados. Entonces, ya está claro los personales especializados de investigaciones que nos están ayudando para tratar de aprender. Y ojalá que sean ellos, y lo más preocupante para nosotros es que queremos lo más rápido posible aprender, porque luego del entierro, dice que ellos después de tomar una determinación. Entonces, es preocupante para nosotros, ojalá que se les lleguen a detener rápido para calmar el ambiente. Así mismo, señor. Gracias, comisario. Cuando guste, señor. Bueno, ahí teníamos los datos. Bueno, hay una amenaza de por medio, entonces, Sol y Edwin, por parte de los hinchas, con relación a que quieren tomar represalias o vengar la muerte de este joven que terminó siendo asesinado también tras recibir impactos de armas de fuego. Exactamente, Nata. Y bueno, gracias. Le seguimos dando seguimiento al caso. El joven, el cuerpo del joven Matías Ortellado fue trasladado hasta la morgue judicial en donde se están realizando los trabajos familiares también están ahí y está Emi trabajando en vivo. Emi, buenos días. Contigo, adelante. Buenos días, Sol. Buenos días a los compañeros. Y nos encontramos aquí frente a la morgue judicial. Ya se encuentra el doctor Pablo Lemir adelantando este procedimiento de extracción de bala al joven Matías Sebastián Ortellado, de 23 años. Recordemos que este joven fue asesinado el día de ayer en enfrentamiento ocurrido tras el partido de Sol y Cerro Porteño. Vamos a hablar con el doctor para que nos cuente acerca de este procedimiento. Doctor, buen día. De momento, solamente esperar. El procedimiento está en principio pactado para las ocho y media. Inicialmente nos habían solicitado una extracción del proyectil. Obviamente, si la fiscal desea, también se puede hacer la autopsia sin ningún inconveniente. El equipo está acá, pero estamos esperando la orden judicial correspondiente y la venida de la gente de la fiscalía para empezar el procedimiento. O sea, si es una extracción del proyectil, obviamente el procedimiento es mucho más corto porque se va directamente a buscar la evidencia no biológica y extraerla. Y también se hace de paso una descripción de la trayectoria. Si es una autopsia, ya implica la apertura de las tres cavidades corporales y es un poquitito más lento. En este momento no se pidió eso. Todavía no nos ordenaron, pero como te digo, si es que nos ordenan la autopsia, no hay ningún inconveniente de hacerlo. Doctor, ¿podría reiterar cuántos proyectiles tiene el cuerpo? No sé. Eso es solamente cuando saquemos las placas radiográficas y podamos ver y determinar la trayectoria, qué orificio de entrada y qué orificio de salida podamos decir. En este momento sería irresponsable decirlo. ¿Y la presencia del fiscal? Claro. Como todo procedimiento judicial, se requiere la presencia de la parte judicial, que en este caso es la fiscalía. Bueno, más o menos ya tendríamos resultados. Y como les digo, si es un procedimiento de extracción de proyectiles, algo rápido, sería en las nueve, nueve y media, más tardar, estaría terminado el procedimiento. Muchísimas gracias. Pablo Lemir, con respecto a esta situación, las balas que recibió este joven de nombre Matías Sebastián Hortella van a ser extraídas cerca de las ocho, treinta de la mañana. Ya cerca de las nueve tendríamos el resultado, ya depende del fiscal de turno también, para la solicitud de la autopsia, como ya reiteraba el doctor Pablo Lemir. Estaremos atentos a esta información, compañeros. Perfecto, Emi, volvemos contigo, ya apenas tengamos esas novedades, así que bueno. Sí, agradecerle el trabajo de Judith, de Nata y de Emi. Exactamente, dando seguimiento al caso. ¿Cómo? Estela Cardoso. Estela Cardoso, así que vamos a estar pendientes de la determinación que se toma.